En este vídeo veremos cómo trabajar con streams en Visual Basic 2005 Todas las clases necesarias para trabajar con stream de datos en Visual Basic 2005 están incluidas dentro del espacio nombres System.io Le importamos a nuestro proyecto y ya estamos en disposición de usar aquellas clases para trabajar con streams de datos en Visual Basic 2005 En nuestro ejemplo lo que veremos es cómo leer el contenido de un archivo y sacarlo por pantalla y veremos también cómo poder escribir un nuevo archivo o añadir texto a un archivo existente Posteriormente veremos cómo trabajar con archivos y directorios usando las clases directory info y file info que tenemos en System.io Para trabajar Para trabajar con streams de archivos en Visual Basic 2005 lo que tenemos que hacer es definir un nuevo objeto de tipo FireStream Especificando los parámetros de su constructor En este caso, el primer parámetro En la ruta hacia el archivo, en este caso, que queremos leer El modo de acceso Especificando si queremos añadir texto, por ejemplo, o añadir algo a un archivo existente Si queremos crear un nuevo archivo La diferencia entre uno y otro es el comportamiento Un objeto distinto si existe, en este caso lo que hace es sobreescribirlo Si queremos abrirlo Si queremos abrirlo y en caso de que no exista crearlo Etc. En este caso nos interesa abrirlo Y vamos a acceder a él mediante una operación de lectura Pues aplicamos el modo de acceso como de lectura Bien, una vez hecho esto Este objeto de tipo FireStream nos permite leer el contenido de este archivo mediante el método GIF Fijaros que lo que tenemos con este método Es un método para leer una cadena de bytes Un buffer de bytes que contiene ese archivo Sin embargo, esto es un poco engorroso para trabajar, por ejemplo, con archivos de texto Como es nuestro caso Podríamos usar un encoding para transformar esta cadena de bytes en texto Por ejemplo, utf8 y llamar al método getStream Sin embargo, existe una manera mucho más sencilla en Visual Games y 2005 de realizar esta tarea Y esto es mediante la clase StringRable A la que le pasamos como parámetro el string con el que deseamos trabajar En este caso va a ser un fileStream Pero funcionaría de la misma manera, por ejemplo, si trabajáramos con un string en memoria Es decir, un memoryStream Una vez creado este string O este string reader Tenemos el método readToLine Que nos permite tener todo el contenido de ese archivo con el que estamos trabajando También podríamos haber llamado al método, como veremos ahora readLine, que nos permitiría ir leyendo línea a línea cada una de las líneas que contuviera este archivo Bien, una vez leído Vamos a cerrar este string mediante el método close Y pasamos a ejecutar esto para leer el contenido de ese archivo De la misma manera que hemos usado string reader para leer el contenido de un archivo Podríamos haber usado, o vamos a usar, string writer para escribir contenido de un archivo Vamos a eliminar estas líneas Vamos a eliminar estas líneas Vamos a definir string writer Y pasándole como parámetro El fileStream En este caso debemos modificar el modo de acceso a este archivo Vamos a escribir, por lo cual especificamos write Vamos a elegir otro archivo de texto Y vamos a decirle open or create Es decir, abrirlo en caso de que exista Y si no existe, crear uno nuevo Una vez hecho esto Ya podemos llamar al método write line Vamos a llamar a su método close Para que vuelque el contenido que tenga en el buffer intermedio hacia el archivo Y posteriormente vamos a cerrar este string writer Y vamos a ver si hemos creado correctamente este archivo Ejecutamos la aplicación Y podemos dirigirnos a la ruta que teníamos especificada Y ver como efectivamente tenemos la línea escrita Mediante un string writer En los siguientes vídeos Veremos como trabajar Con la clase FileInfo Y DirectorInfo Para obtener información acerca de directorios Y archivos en una determinada máquina Y ya está correcto Y ya está listo